Yo quiero invitar a la gente en general, a todo el mundo, a toda la gente en Colombia, a toda la gente en el mundo, a que se unan a esta iniciativa de la educación Abraza la Búsqueda. Los invito porque es importante que todos transmitamos a las personas la necesidad de encontrar a las personas, la necesidad de conocer que el conflicto armado dejó tantas personas desaparecidas, pero sobre todo que ayudamos a entender que haya empatía con la gente que buscamos a nuestros desaparecidos. Colombia Potencia de la Vida